El frío Mi odio un amigo me dijo que te ves muy bien Al lado de ese tipo del que me juraste nunca volveré No me duele que hayas regresado a él Pero lo que sí me duele es que de mí ya no quieras saber Tu marido no sabe que el tiempo en que te abandonó En mi cama jugaste a ser mi fiel amante y te gustó ¿Dónde quedo yo con este inmenso amor? Debemos seguir como amantes, no me digas que no Escápate en las noches si él sale de la ciudad Y que estás con una amiga o que saliste a cenar Yo tendré reservaciones en el mismo lugar Escápate conmigo que nunca se enterará Solo la luna es mi testigo Sabe que te amo de verdad Seré tu esposo, yo tu amante Y punto final Escápate en las noches si él sale de la ciudad Y que estás con una amiga o que saliste a cenar Yo tendré reservaciones en el mismo lugar Escápate conmigo que nunca se enterará Solo la luna es mi testigo Sabe que te amo de verdad Seré tu esposo, yo tu amante Y punto final Seré tu esposo, yo tu amante Y punto final Seré tu esposo, yo tu amante Y punto final Y punto final Y punto final Y punto final